chicos buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien nosotros estamos muy bien gracias a dios aquí trayendo nosotros un nuevo videito que espero que les guste muchísimo nos está pegando el solecito pero ahorita nos bajamos del carro este hoy chicos los traigo a dar una vuelta aquí por jc penny van a decir pero pues que que va que hay que voy que hay de novedad que nos traigas a la jc penny pues sí chicos y es novedad porque esta jc penny ya no la van a cerrar no sé si ya les había comentado o este o no pero si ya la van a cerrar la tienda este ya ven que cuando cierran una tienda empiezan a poner descuentos que un 20 por ciento un 30 por ciento un 40 por ciento y ahorita está un cuánto decía hijo el 60 verdad ahorita está el 60 por ciento de descuento aquí vienen mis hijos de aquí viene chullito y cari allá atrás y este no se ve que mucha gente no sé que tantas cosas hayan ahorita desde cuándo los quería traer chicos desde que estaba como el 50 por ciento pero ahí pues ya se me iba el tiempo haciendo una cosa haciendo otra que total no no me daba tiempo para para traerlos pero ahorita dije ok ahorita voy a aprovechar este a de una vez llegar ahorita que está 60 por ciento porque a lo mejor si me espero más tiempo ya no voy a encontrar nada porque no creo que no hay tantos carros parqueados pero pues vamos a ver qué tanto encontramos todavía y vamos a ver también qué tan rebajadas están las cosas verdad ok aquí ya tenemos nuestras mascaritas y pues vamos a ver qué encontramos ok chicos así de que acompañen pues miren ahí dice este jc penny closing esta locación la van a cerrar pronto así es de que pues me da tristeza porque pues este de por si no hay muchas tiendas aquí donde vivimos y las pocas que hay no las cierran chicos pues ustedes creen así como ahorita está un 40 60 por ciento de descuento mira no sé si pues si alcanzan a leer ahí este y por realmente de las tiendas así de ropas así como esta pues nada más estaba esta el arroz y también está como se llamaba como se llama la otra yo que la que abrieron a otra tienda cual no sabe cómo se llama la otra tienda aunque miren este 40 por ciento aquí están estas camisitas dice que si antes pagaba 50 ahora vas a pagar 30 mucha ropa aquí de hombre y pues ya saben que este jc penny pues vende mucha mucha ropa de marca pues y aquí están los precios miren haz de cuenta que si una algo te cuesta un dólar pues te va a costar a 60 centavos si cuestan a dos dólares a uno 20 y ahí más o menos tienen los precios miren está a 40 por ciento de descuento ok así de que pues si se encuentran una camisa de 80 dólares les va a costar 48 dólares pues están están más o menos los precios miren y éstas a ver déjenme ver qué marca son estas camisitas jean búfalo miren están bonitas 32 dólares o sea que si tiene precio de 32 esta les va a salir en como en 20 dólares más o menos ok ok aquí todo esto es pura marca de búfalo vamos a ver qué otras miren estos chores están bonitos chores chores para caballeros miren marca lee y estos tienen precio de 46 dólares o sea que te va a salir en 40 en que 46 dólares le va a salir 27 dólares ok y pues si miren todavía hay muchas muchas cosas pues yo sinceramente chicos que digan ustedes hay que yo vengo bien mucho a estas tiendas pues no chicos porque siento que pues si realmente para mí está muy muy cara la ropa este y yo que tengo tantos niños no se crean es difícil a veces estar comprando pues ropa de marcas para todo verdad yo soy más de ir a las tiendas un poquito más este más económicas y pues así ya les agarro este varias cositas a los niños verdad que nada más venir aquí a esta tienda y poderles agarrar un pantalón cuando a lo mejor en otro lado les puedo agarrar unos tres pantaloncitos y este pues gracias a dios mis hijos también no no este no me exigen pues que quieran ropa de marca ni nada verdad ya eso pero yo sé que hay personas que si les gusta mucho pues vestirse de marca y pues vestir a sus hijos de marca que bueno me alegro me alegro por los que pueden verdad yo no puedo así de que vamos a seguir ok aquí está hay veces que sí chicas y me gusta también de vez en cuando darnos un lujito de venir y comprar tenis o o así algún suétero un pantalón pero que digan ustedes que yo soy de estas tiendas pues les voy a decir mentiras verdad así de que para qué ok miren esta cuesta 25 dólares menos el 40% y miren está bonita la camisita esta medio que me gusta el color está bien bonito y es este color rojita bien bonita bien preciosita ok así de que esta parte de aquí esta sección de aquí son es Nike vamos a ver miren por ejemplo esta esta suétero vale 85 dólares menos 40% de descuento pues ustedes más o menos échenle cuánto les va a salir les va a salir en 51 dólares ok miren aquí hay más camisas camisas bonitas miren muchas todas estas todas estas de aquí son este de hombres todo esto de aquí es de hombres miren aquí están estos chorecitos también pantalones más pantalones aquí estamos con los adidas estos pantalones son como para hacer ejercicio para hombres 55 dólares y este te va a salir por 33 dólares aquí esto está bonito pantalones 45 dólares también este vale 45 así de que este les va a salir miren ahí estoy mirando en ¿cuánto? 45 45 27 dólares así que como ven pues está bien miren como quiera este pues que esté la tienda todo a 40% de descuento pues realmente si se ahorran algo algo de de dinero porque pues imagínense hay prendas que te van a bajar como 40 30 dólares y está bien por aquí está el Puma y miren todavía está bien sortida la tienda yo me imaginé que ya va a estar bien bien pelona pero no es que también a veces lo que hace la gente que se esperan casi hasta el 90% de descuento chicos este cuando estaba hace poquito también cerraron una queimar que teníamos aquí y también este se esperaron hasta la gente se esperaba yo me esperé por lo menos hasta el casi 90% de descuento y aún así agarré muchísima ropa blusas por 2, 3 dólares miren estos shorts también están bonitos 40 dólares y total que van a pagar este 20 dólares 20 dólares ok aquí más más de estas chamarras pero sí chicos miren les digo que todavía tienen muchísimas cosas pues no crean si me da tristeza que la vayan a cerrar la tiendita esto porque pues a veces que sí como cuando los niños van a entrar a la escuela si tenían buenas buenos descuentos miren blusitas estas de 14 dólares perdón de precio regular de 20 ya las están en 12 dólares otras en 8.40 y así estas también tienen un descuento de 40% o sea que si te cuesta como esta te cuesta 32 dólares menos 40% cuando te va a salir en unos 25 más o menos ay chicos pero no sé es que a mí de todas maneras como que se me hace muy cara muy cara esta ropa sinceramente aunque tengan el descuento es que les voy a decir una cosa a veces que también como en esas tiendas que les digo hay una que se llama Fallas Paredes no sé si alguna de ustedes conozcan ese tipo de tiendas miren estos guarachitos también en la Walmart están y están iguales son de la de la misma marca Arizona ok aquí están en 40 dólares y en la Walmart te va a hacer los agarros en 15 dólares así de que pues también chicos es a considerar también los precios verdad yo pues claro que me voy a ir a la Walmart a comprarlo porque ahí lo voy a agarrar más barato y pues aquí lo que tiene pues que tiene muchas muchas como se dice muchos zapatos miren de marcas aquí están las adidas hoy les estaba diciendo de la tienda esa que les digo se llama Fallas Paredes esa tienda supuestamente son tiendas como las tiendas esas que a veces no quieren ya su ropa que no se les venden bien o que mandan todas sus cosas a ese tipo de tiendas y más a esa que les digo se llama Fallas Paredes así como lo escuchan y si realmente vas ahí y encuentras muchas muchas cosas este y pues esas tiendas las dan súper súper baratísimas chicos bien bien baratas a ver déjenme ver estos tenis me hacen bien bonitos tienen precio de 65 dólares o 45 dólares o sea que me va a salir entonces si está en 45 price me va a salir a 27 dólares está bien nada más que no vinieron los niños más chiquitos bueno fuera ya agarrarles unos también a ellos porque creo que aquí se van a ir a la escuela los niños y ya les digo pues de esa tienda así de que también si ustedes tienen una tienda cerquita esa que les digo que se llama Fallas Paredes vayan vayan y verán que van a encontrar muchas cosas así de estas de marca más de mi amor 10 minutos ya en 10 minutos cierra ok chicos así de que como ven ya quedan 10 minutos así de que les voy a enseñar rapidito miren aquí están los Nike también zapatos Nike 40 dólares estos como en 40 dólares te van a salir como en 20 25 dólares ok estos son como puros para niños veo que aquí nada más hay puros para niños ok así de que les voy a tener que enseñar así medio rapidito camisas miren estos de estos son trajecitos 45 dólares ok y los vas a agarrar más o menos como por 20 dólares y así miren mucha mucha ropita aquí está esta parte de aquí es la sección para niños miren 8 horas 17 dólares menos el descuento miren aquí están estos que tienen el 50% de descuento son trajecitos miren ay que chulos ay Dios ya se me anda saliendo aquí del ganchito ay se me cayó ok chicas ok chicas así de que esto si tiene un precio de 85 menos el 50% más o menos 40 dólares pero estoy mirando que es el puro suéter fíjense no viene el traje pensé que era el traje completo acá están los pantalones aparte ok así de que miren como ven muchas muchas cositas bonitas vengan vamos a a seguir mostrando un poquito antes de que nos corran ok miren aquí hay trajes de baño 50 dólares y los trajes de baño tienen 50% de descuento hazte cuenta que esto les va a salir en 25 dólares pero es la pura blusa ok es la pura blusa y el calzón ok la pura blusita chicos ni siquiera trae el calzón el calzón lo tienes que agarrar aparte ok son como blusas nomás así y aquí hay más miren pero ya veo que los venden por piezas chicos muy caros miren este está bonito ese si viene completito y este también tiene un precio de 60 dólares 30 dólares esto va a salir aquí el área de los trajes de baño oh miren aquí hay zapatos este para pues para para mujeres ok miren los modelos miren y los precios están entre 55 dólares pero tienen tienen 40% de descuento ok ahí están miren estos están bonitos plateaditos y estos cuestan 33 dólares aquí ok chanquitos 5 minutos vengan chicos ya quedan 5 minutos miren aquí están las bolsas también bolsas de nicole estos tienen precio de 35 dólares miren 35 no sé si tienen descuento esto tiene 40 pues no veo que si también tienen 40% de descuento miren haz de cuenta que si esta les cuesta 40 dólares esta de nicole pues les va a salir como 20 dólares miren están bonitas también estas son de nicole 60 dólares más o menos unos 45 dólares esta está bien bonita miren está chula esta 80 dólares más o menos unos 50 dólares están bonitas a ver si más para adelantito chicos ya que esté como un 60% les les traigo otra vez para dar la vuelta ok para que también a ver que tantas cosas quedan para entonces rosetti lis cryborn miren altos grandes joyería aquí está toda la joyería joyería muy bonita también aretitos coquetas anillos collares pulseras bien bonitas miren los collares bien chulos y la joyería tiene este 50% de descuento 36 dólares les va a salir como en 17 dólares este collar está bien hermoso muchos aretes muchas cosas bonitas y pues chicos ya les voy a enseñar mucho niños jesús cari ya se me perdieron estos muchachos miren un poquito que ven la ropa de ya ni la voy a poder yo que también quería mirar ropita miren estos vestidos tienen 60% de descuento 69 dólares cuánto saldrá unos 30 y algo tienen mucho vestido bonito miren qué chulo este rojo miren díganme si no está chulo de bonito este también miren qué bonito no definitivamente sí los voy a traer otra vez este quiero medirme vestidos miren qué bonitos guau qué chulada mira estos para grabación también bonitos o para un evento especial miren qué chulada 169 tienen 60% de descuento ay qué bonito hijos vámonos ya ya nos vamos chicos ya me están viendo feo y ahorita las cajeras ya como que no tienen gente ok chicos bueno pues vámonos porque Jesús ya nos están viendo vénganse y luego van a decir y no ni luego ni compran nada nomás están aquí entreteniendo ay chicas si quieren cuántas cosas bonitas cuántos cuántas ropas miren voy a venir otro día y voy para modelar vestidos voy a agarrar unos vestiditos y se los voy a modelar qué les parece y ya nos vamos chicos porque ya si no nos no nos éramos los últimos chicos ya nos estaban viendo bien feo casi nos estaban corriendo ¿eh hijos? ¿qué está haciendo? nomás no miraban ni compras ni nada nomás andas por el teléfono dile que ya cerraron todo todavía está está llegando gente ay no pues no pensé que tuvieran tantas cosas todavía ay chicos literal agua porque las tumbas nos sacaron de la tienda casi nomás éramos los únicos que quedábamos que quedábamos ahí adentro nomás nos quedaban viendo como diciendo pues qué onda ni vas a comprar ni nada nomás andas ahí caminando y ahorita llegó también otra mujer pero pues ya ya cerrado no puedo creer de verdad todavía tiene muchas cosas la tienda wow de verdad que me quedé sorprendida yo sí imaginé que iba a tener muchas cosas pero no tanto pero aún tiene bastantes cosas y entonces si va a ser así como les digo chicos es que a veces la gente ya aprovecha hasta que esté el 75 80 90% de descuento es cuando si todo todo toda la tienda este vuelen empiezan a comprar muchas cosas pero ahorita aún este todavía hay cosas que están al 40% pues ya ustedes miraron 40 50 y había todavía hay cosas del 60% de descuento me quedé con ganas de enseñarles vestidos ya vieron cuánto vestido tan bonito que había ay me quedé bien encantada con tanto vestido pero les prometo que otro día las traigo para para que vean todos los vestidos esos y me voy a medir unos cuantos también para que los miren y pues quién sabe a lo mejor este chicas que vivan por aquí cerquitos del área pueden venir a darse una voltita aquí a la a la jc penny chicos chicas para que compren este para que puedan comprar ropa hasta lo mejor para sus hijos ya cuando si es que empiezan las clases verdad de la de la escuela o pues si nada más les gusta comprar ropa así de marca en este tipo de tiendas de verdad que si está bien aprovechar porque están este los descuentos están súper súper buenos la verdad 40 y 50 y 60 por ciento creo que son descuentos muy buenos y si todavía porque todavía los hacen más todavía de 60 70 80 hasta 90 por ciento de descuento les digo así de que más para adelantito los traigo para que miren los videos y voy a estar chequeando cuando estén al 75 por ciento también vengo les doy otra vueltita 80 y 90 por ciento ok chicos para que estén al ustedes díganme pues si quieren que les siga haciendo videos de estar chequeando cada que la la tienda esté bajando un poco más este díganme y pues yo los traigo y para que ustedes vean les digo y pues si viven por aquí por aquí por esta área cerquita pues puedan venir a darse una voltita aquí a la jc penny es la única que hay aquí en los vanos aquí no crean que se van a perder de decir ay donde estará la tienda no porque es la única jc penny que hay aquí donde yo está chiquito ok chicos pues entonces yo pienso que hasta aquí este videíto espero que les haya gustado mucho y díganme si quieren que siga viniendo ahí me lo dejan en los comentarios gracias los quiero mucho las quiero mucho y si Dios quiere nos vemos en el siguiente videíto ok mis chicas bye 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 bye